Resolvieron en contra de Guzmán. Tras varios días de incertidumbre, el Jurado Nacional de Elecciones ratificó mediante este comunicado las resoluciones del Registro de Organizaciones Políticas que declaran improcedente la inscripción del Tribunal Nacional Electoral y del Comité Ejecutivo Nacional. En otras palabras, rechazaron el recurso de apelación presentada por la defensa de Julio Guzmán por irregularidades en las elecciones internas del partido que lo designó como candidato, lo que complica la situación al punto de quedar fuera de la carrera electoral. El documento indica que la decisión fue dada por mayoría de tres votos contra dos, siendo estos últimos los de los magistrados Francisco Távara y Cornejo Guerrero. El Jurado Nacional de Elecciones ha optado por mantener su línea de interpretación muy estricta en torno al cumplimiento de las formas. Ahora, el fallo se ajusta a los pronunciamientos anteriores que ha tenido en esta materia el jurado. La decisión hizo suponer a muchos que era concluyente y que excluía de plano al candidato de Todos por el Perú. Debido a la confusión generada, el órgano electoral se vio en la necesidad de emitir un segundo pronunciamiento. Cabe precisar que esta resolución no se refiere a la inscripción de la fórmula presidencial o lista de candidatos al Congreso de la República o Parlamento Andino de Todos por el Perú. Continúa señalando que la decisión final sobre la candidatura de Guzmán es del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Los jurados electorales especiales son los órganos competentes para calificar si cumplen o no los requisitos para publicar listas de candidatos a la presidencia. Para la abogada y extrocuradora Delia Muñoz, el pronunciamiento no debió demorarse tanto, pues se prestó para generar suspicacias. Y este retardo del Jurado Nacional de Elecciones se aprecia como una situación que enrarece el proceso electoral. En mi opinión, el jurado debió haber resuelto inmediatamente después de haber escuchado a las partes en la audiencia y haber dicho procede o no procede la inscripción. Pero esta espera tan larga de casi una semana ha permitido demasiadas especulaciones. Todos por el Perú presentará un recurso extraordinario para revisar este último fallo. Que en esta oportunidad el jurado solamente podía pronunciarse por el recurso que estaba en trámite. Que era el de la subsanación o no de las observaciones al incumplimiento del reglamento interno, del estatuto interno de Todos por el Perú. Luego van a tener que ir dando resoluciones para decidir sobre la procedencia de la candidatura. Pero es evidente que estas se van a caer. Porque si no tienes un partido que está registrado apropiadamente con los nuevos órganos de gobierno, que son los que te han elegido como presidente, no puedes elegir tu plancha presidencial. Se espera que el jurado electoral especial Lima Centro 1, encargado de aprobar las fórmulas presidenciales y listas congresales, acelere su pronunciamiento para definir de una vez por todas el destino de la candidatura de Julio Guzmán.